Ven, 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 yeah Ven, báilame, báilame, girl Tienes todo lo que necesite, yeah Llévame, sí, llévame, girl Keep it, move, keep it, move You feel so sweet, yeah Me haces sentir borracho de amor Sin presiones ni devoluciones Yo te quiero encender Cruzas a mi Tú ya sabes, girl Eres la luz clave ¿Qué quieres hacer? Quizás mezclar un poco de funk Dame ese ritmo que trae Perdiendo el control hasta que salga el sol Aquí quédate y solo ve Báilame Tienes todo lo que necesite Llévame Llévame, girl Hey, don't stop a lo que se trata Música y conversar No pierdas la onda Hey, don't stop a lo que se trata Música y conversar No pierdas la onda No pierdas la onda Música y conversar Sí, solo ve Báilame 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 Yeah, yeah I'm drunk in love, drunk in love, just drunk in love Me hace sentir, borracho de amor, borracho de amor por ti All night, all right, all night, all night, all night, all night